Muchísimas gracias compañera Jenny Acevedo. También en San Cristóbal el aumento del 5% para el sector salud fue demandada por médicos y enfermeras en este primer día de paro en este hospital Juan Pablo Pina. Estamos en paro porque entendemos que ya la población no aguanta más. No es solamente un aumento salarial como dijeron los médicos anteriormente. Entonces entendemos que nuestra población necesita y amerita atención de calidad. Queremos también materiales, no tenemos sábana para los pacientes. Es muy deprimente cuando viene un paciente que hay que acotarlo así en el colchón. Entonces queremos sábana y materiales para trabajar. En ese sentido los galenos manifestaron que el aumento que demandan de un 5% no solo beneficiará a los médicos y enfermeras. Nosotros no estamos solamente demandando un aumento salarial. Nosotros estamos demandando el 5% y es para beneficio también de la población, para mejorar la calidad de los servicios de los hospitales públicos. En las emergencias los usuarios a veces duran 8 días en observación porque no hay un espacio físico para colocarlo en el área de internamiento. En pie de lucha por el bienestar del paciente y de las enfermeras que nos vamos para la casa con una pensión miserable. El flujo de pacientes en el Hospital Juan Pablo Pina y en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales fue mínima y solo fueron atendidas las emergencias. Los médicos dijeron que solo serán atendidas las emergencias y que el paro se mantendrá a los días de hoy miércoles y mañana jueves. Es todo lo que tengo por el momento desde el Hospital Juan Pablo Pina. Ahora yo paso a la provincia de San Juan de la Maguana con mi compañero Gilberto Mateo.